para todos los amigos de las plataformas sociales esta es una canción inédita de mi propia inspiración jugaré mi última carta, espero que les guste voy a apostarle al destino, jugaré mi última carta que traigo bajo en la manga, solo para conquistarte no sé bien lo de tu orgullo y lo que cuesta tu amor porque ahora ya en estos años, ya no hay mujer como tú si es que más bien yo recuerdo, te conozco desde niña cuando jugabas conmigo, eras rete presumida te apostabas al amor, por tu pureza mujer y has mantenido tu orgullo, a lo largo de tu vida jugaré mi última carta, y no me importa perder porque apostarle a tu amor, vale más que lo que tengo solo te quiero en mis brazos, para llenarte de amor porque mujer como tú, ahora ya no hay en el mundo para esos chicos enamorados jugaré mi última carta, y no me importa perder porque apostarle a tu amor, vale más que lo que tengo solo te quiero en mis brazos, para llenarte de amor porque mujer como tú, ahora ya no hay en el mundo disculpa los errores, espero que les guste gracias gracias